Estamos con Javier Dacuna, quien es bombero y licenciado en Higiene y Seguridad de Medio Ambiente. Contanos un poquito sobre la evacuación por alerta temprana, que les pareció muy interesante lo que dijiste. Bueno, la evacuación por alerta temprana lo que pretende es advertir a la gente, a la población, con mucho tiempo de anterioridad, que pueda haber una situación, por ejemplo, de desborde de un río o una lluvia, no necesariamente tiene que llover para que se inunde. Y lo que pretende eso es que haya gente profesional que sepa interpretar la información que hoy está disponible, pero que un vecino no puede estar mirando información del INTA, del INTI, del Servicio Meteorológico, sino que alguien pueda recaudar eso y pueda transcribir esa información a algo entendible para que la gente pueda tomar las mejores decisiones y evacuar el alerta temprana. Lo que lleva es la evacuación en seco, que es poder sacar a la gente, inclusive con sus materiales, con cosas de su vivienda, y eso ayuda también a la recuperación rápida de los mismos vecinos, ¿no? Cuando baja el agua, que es el mayor problema cuando baja el agua, porque es donde también el Estado tiene que estar presente para, bueno, desinfectar, para ayudar en la limpieza, la recolección de residuos. Entonces, digo, la gente, los noticieros ven la inundación, pero el mayor problema es cuando baja el agua. ¿Cómo se ayudan a las organizaciones sociales en el territorio en el acceso a la información? Bueno, ahí sí o sí, uno puede tener mucha buena voluntad y, digamos, uno puede dar un montón de herramientas, digamos, de decir, mira, te mando links, pero eso no resuelve nada porque lo vas a saber vos, y si vos mañana te mudás, se terminó el proceso. Entonces, ahí tiene que estar el Estado, el Estado siempre está hablando a nivel local, digo, no puede pretenderse de que una provincia o que un Estado nacional, eso lo gestione la emergencia de un municipio, entonces el municipio es el que tiene que comprometerse. Y aparte es algo también interesante porque uno dice, a mí me ha tocado trabajar en muchos barrios, y la realidad es que la gente, digo, el Estado no se da cuenta, pero la gente está muy organizada. Siempre pongo el ejemplo, en un edificio de capital capaz que no te conocés con el vecino de al lado. Ahora en un barrio hay un grupo de WhatsApp, todos saben, hay líderes. Digo, la gente está organizada, lo que falta es que el Estado entienda y se organice para poder hacer uso inclusive de esa organización, que la gente está muy organizada. Y darle información para la toma de decisiones individuales, ¿no? Que la población también tiene, digo, no hay que subestimarla, digamos, de darle la orden de evacuar o no, sino darle información y que ellos puedan tomar la mejor decisión asesorándolos desde los organismos estatales municipales. ¿Cómo desde las medidas o protocolos de emergencia se capacita personal y agentes locales? Bueno, la forma de capacitar hoy en día, digo, es más que nada participativa, o sea, no trata de tener tanto un contenido teórico. Y una de las cosas que hablamos hoy es la importancia de la simulación, inclusive de los juegos de simulación. Digamos, que uno pueda contar con todos los actores, digo, el personal de salud, el personal de defensa civil, el personal policial, y estar planteando distintas hipótesis de decir, bueno, ¿qué pasa si se me inunda un centro de evacuados? ¿Qué pasa si se colapsa el hospital? Si tengo un brote epidémico. Ir planteando distintas situaciones en una mesa de trabajo con los distintos actores para, digamos, no para que salga todo bien, sino para darse cuenta qué es lo que falta y qué situaciones uno no contempla en una emergencia que le pueden desestructurar la emergencia y ayudar a que esa vuelta a la normalidad, que es lo principal cuando uno gestiona una emergencia, se vea retrasada. Entonces, la forma de capacitar creo que hoy es, obviamente, sensibilizando, digo, mostrando, pero eso todo el mundo me parece que lo sabe, pero sí la simulación, que no es un simulacro, sino que es simular distintas acciones en una mesa, digo, no hace falta estar en la calle, digamos, sino que todos los actores puedan participar y se van planteando distintas hipótesis para ir resolviendo. Hablaste en un momento de los voluntarios locales. ¿Cómo se trabaja y también cómo se los ayuda? ¿Cómo se los ayuda? Los voluntarios a nivel local lo que tienen que, lo que se trata de lograr es lo que se llama de fortalecerlos. Digamos, de que van a ser agentes que además... ¿Cómo se los fortalece? Bueno, dándole mucha mayor información. Digo, además de tener la información que uno le puede dar a los vecinos, bueno, estas personas tienen que tener una formación más de, por ejemplo, de primeros auxilios, de actuación de emergencias en incendios, de coordinación de emergencias, porque es como pasa en una empresa. Digo, todo el mundo sabe usar un matafuego, pero hay líderes de evacuación que controlan que la gente salga. O sea, bueno, estos actores, estos voluntarios, son personas que hay que darle la importancia y la relevancia y la forma es compartiendo información con ellos. Bueno, te agradezco por la profesión y por el tiempo. No, muchas gracias a vos y a toda la gente de Máximo Paz. Gracias. 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 Gracias.